Papi, hoy es un gran día, es un día muy especial y cumples 37 años de... ¡37! ¡Saltas viejito! Pero cada vez más guapo. En que estés viejito te queremos. Me encanta que estés aquí conmigo y quiero que estés conmigo por 100.000 años. Mi querido nieto, deseo que pases un cumpleaños muy feliz. Que Dios te bendiga, que te dé lo máximo, que te lo mereces. ¡Felicidades, mamí! ¡Nos te amo! Hola, Luis. ¡Feliz cumpleaños! Espero que este año que empieza la Vuelta al Sol sea un año lleno de alegría, de amor, de paz y de mucho, 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 mucho éxito. ¡Mucho, mucho, mucho! Amigo querido, que tengas un gran y feliz cumpleaños lleno de bendiciones y de felicidades y que lo vivas y que lo disfrutes. ¡Muyazo! Muchas felicidades, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Que te la pases bien chingón. No quería dejar pasar la oportunidad de desearte un feliz cumpleaños esperando la paz. Es excelente con toda tu familia. Sabes que se te quiere. Luis, desde aquí, con mucho cariño, un beso. Un cumpleaños diferente, pero con todo el amor de tu familia. ¡Muchas felicidades! ¿Qué pasó, abuelito? Te quiero mucho, güey. Te extraño siempre. Pero sabes que a pesar de la distancia aquí estamos, y eso lo comprobamos cada vez que nos vemos, es como si nos hubiéramos visto un día antes y nos reímos de las mismas tonterías. Y la verdad es que las cosas no cambian, y eso es algo que llevo siempre conmigo, y espero que tú también. ¡Chiquitín! Muchas felicidades. Te mandamos un abrazo, te queremos mucho. Los extrañamos mucho. A ver cuándo vuelvan a darse una vuelta por acá. Los vamos a esperar por los abiertos los cuatro, que andemos por acá. ¡Muchas felicidades, Rubito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Brazón de melón! Amigo, hermano, ¿qué más te puedo decir? ¡Felicidades, güey! Ya sabes que llevamos tantos años juntos que a veces que no tomamos en cuenta todas las experiencias como es pasado. Te quiero mucho, te amo, te adoro. Eres mi hermano. Y te sigues cumpliendo más, compadre. Amigo, chau. Desea un cumpleaños muy bendecido. Desea un cumpleaños muy bendecido. Desea un cumpleaños muy bendecido. ¡Feliz cumpleaños! Sí, quiero que comas mucho pastel. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! Que Dios te regale muchos años. ¡Felicidades, Luis! ¡Te queremos mucho! ¡Que lo pases muy bonito! ¡Que seas muy feliz! ¡Felicidades, Luis! Todo lo bueno, pásala bonito. Disfruta tu cumpleaños. Carnal, muchísimas felicidades, güey. Espero que sea un gran año. Querido, tierno, tierno, argentino, hijo, con mucha felicidad y te deseo que cumplan muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te abrazo de corazón! ¡Te mando ese abrazo muy fuerte, muy apretado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos todo! ¡Que cumplan mucho más! ¡Que cumplan mucho más! ¡Que te deseamos lo mejor! Hola, hermano. ¿Qué te puedo decir? Sabes, todo el tiempo que hemos estado juntos, siempre estoy contigo, en todo momento. Te mando un abrazo gigante. Muchísimas felicidades. I want to wish you a very, very happy birthday. I'm sure you're going to have a fabulous day. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Happy birthday, Luis! Thank you for being such amazing friends and such a great person and we wish you nothing but the absolute best day ever. We feel super lucky to have met you guys and your skills at putting stuff in my mouth are amazing. ¡Hola, mono! Te quiero decir muy feliz cumpleaños. Que te apropachen mucho, que lo pases muy bien. Te aprecio mucho. Gracias por siempre estar ahí, por ayudarme, por aconsejarme. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que sigas muchos años aquí conmigo a mi ladito! Y dejándome consentirte y chiquearte y demostrarte lo mucho que mereces ser amado. Porque eres un maravilloso ser de luz y de amor. Te amo con todo mi corazón. ¡Chiquitibuna la dim bomba! ¡Rubito! ¡Rubito! ¡Ra, ra, ra! Despierta, compadre, despierta. ¡Yo lo amo! ¡Yo lo amo! ¡Que te aportes bien con tu cumpleaños! Te mando un fuerte abrazo y disfruta tu día, amigo. Te quiero mucho, wey. Pasarla muy, muy bien. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo y disfruta mucho tu día. Te mando un abrazote, muchas felicidades y sabes que te quiero mucho. Abrazos y abrazos. Feliz cumpleaños, carnal. Felicidades. Pues disfruta tu día y ya festejaremos ahora que te regrese. Te quiero mucho, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Felicidades. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho y espero muy, muy pronto poderlos ver. Los extraño muchísimo. Parabéns. Feliz aniversario. Besitos. Hugs y besos de Toronto. ¡Chao! Te mando muchos besos. Diviértete mucho. Te quiero mucho. Te mando un abrazo enorme. Con salud, con bienestar. Disfruta nuestra gran familia que tenemos. Vengan pronto. Felicidades. Te quiero mucho y te mando un abrazo. Te queremos. Te quiero, carnal. Felicidades, Luis. ¡Bienvenidos! 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 Te mando un gran abrazo. ¡Bienvenidos! 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 ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! Muchas felicidades y muchos días de despedida. ¡Feliz cumpleaños! ¡Papadre! ¡Gracias, compadre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 Pues... ¡Pues toma esto! ¡Abrazos! ¡Saludos! ¡Besos! ¡Te quiero papi! ¡Te amo! ¡Muchísimo! Te amo muchísimo, amor de mi vida. Ya sabes que te adoro. Tu abuela que te quiere tanto. Aurora. ¡Abrazos! ¡Abrazos!